Bolso curvo con pinza Paso 3 Forro del bolso 3.1 A través del molde patrón sobre la misma línea del falso interno, se agrega hacia la parte superior un centímetro para doblar. Adicionalmente, en los costados del bolso se le quitan 2 milímetros y en la parte inferior 2 milímetros. Esto se realiza con el fin de realizar los ajustes de moldura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!